Las ilusiones que no tuvimos a ver Esta es la verdad, nuestro destino Recuerdos, tristeza y soledad La iglesia es de la iglesia de Nadella La iglesia de Luis de Peña La iglesia de Abra Andando todas las alas, andando a pisar Desde el cielo se mueve nuestra piel Ahora volvemos ya tan sana ¿Qué montaña se mire en mi miro? Mira, tienes que asistir tanto perijón Pero va a probarte Sí Esas son las cotosas Esas son las cotosas Tienes que los vio con ti hasta aquí Mucha bulla traigo Tal vez encontramos un apache Tienes que asistir 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 ずda Tienes que asistir Sí Mua Bienvenidos familia a un nuevo video, miren este día nos hemos venido a amanecer a la montaña y miren que está haciendo frío, miren ya les dejamos ahí un pequeñito recorrido del camino que hemos hecho, entrando a lo que es la montaña San Diego, algunos de ustedes ya conocen, me imagino yo verdad, y pues algo otro nuevo, sé que hoy los hemos traído a conocer y pues miren ustedes dirán a qué hemos venido este día, pues hemos venido a buscar elotes, por cierto encontramos una cotusa por ahí pero no la alcanzamos a agarrar muy bien, solo vimos que pasó, así de que tal vez y nos encontramos otro tipo de animales por aquí, porque en esta zona hay muchísimos animalitos, así de que vamos a ver, miren, el primo anda bien muso y adelante ya con los elotes, así de que vamos a dejarles unas pequeñas imágenes ahí. Miren, nos vamos a dar un pequeño recorrido aquí en la zona donde yo pueda caminar porque créanme que aquí está bien, en la entrada venía con ayuda, porque si me llego a manear ahí en algo, vamos a medir aquí los terrenos, así que vamos a intentar entrar por esta zona. Les quería mostrar algo, les quería mostrar algo, pero vamos a ver si puedo entrar hasta ahí. Miren todo lo que ven acá en el suelo, esas cañas tienen maíz, pero al parecer por mucha agua se han caído. Miren los frijoles, lo único que es, están verdes aún, están empezando a querer secar y por allá al fondo, ya no me voy a mover más de aquí porque está bien, vamos a tratar, miren ahí, ya está madurándose. Y miren de este lado la belleza que tenemos. Se supone que en esa zona hay venado, dicen, dicen ma, porque yo nunca he visto uno aquí en esta, en esta zona. Y pienso de que la primera vez que saliera uno ya no volviera a entrar porque aquí andamos peor que los cazadores de allá de Arcanza, ma. O tal vez ni siquiera nos diera lugar de voltear a ver al venado, porque como no están acostumbrados a ver muchas personas y así. Bueno, voy a tratar de salir nuevamente de aquí. Miren ahí están los elotitos. Y ustedes dirán, qué locura, hay elotes, o no me van a creer la fecha de este día, pero. Se preguntarán, cómo es que en noviembre hay elotes. Pues mi papá ya tiene que, como tres, cuatro años de hacer eso. En esta parte. Donde trabaja. Te pone. Son quizás como unos. Seis. O diez surcos de maíz que le ponen porque dice de que aquí pasa una quebrada, dice él. Entonces, para el frijol no es muy buena allá en ese pedacito. Y ahí él aprovecha y le pone maíz. Así de que miren. Por ahí al fondo van a escuchar un ruido. Es mi papi y mi primo. ¿En qué mes estamos? ¿En qué mes estamos? ¿En qué mes? Ajá. ¿En qué mes estamos? Ay, ya no tiene fuerza. ¿En noviembre? ¿Eh? No sé, ¿en qué mes estamos? Creo que en noviembre. No, es que yo, yo les estoy diciendo que no me van a creer que tenemos elotes en esta fecha. Mira, mira, mira cómo está. Espérate que le voy a enseñar aquí. Vamos a comunicarles. No les vamos a chismear, ¿no? Que les vamos a comunicar. Un poquito más y se nos pasan. Creo que estará bueno todavía para tamales. Si no, no llevamos mucho. Ya casi se enduró. ¿Señor? Gracias. 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 Me acuerdo cuando era oía. Me meto, doy unos 10 pasos y yo puedo caer sentada. Por ahí me trompecé o me quedé maneada, no sé qué pasó, pero cuando sentí el jalón. así de que si ustedes miran hay un movimiento así demasiado brusco ahí van a saber en qué momento me iba a caer miren les voy a contar hace que muchos años hace unos casi 4 o 5 años yo venía aquí a trabajar con mi papi bueno no aquí a este lugar era más adentro a la montaña a mí me gustaba venir a trabajar con ellos con mis hermanos y con mi papi veníamos a arrancar el frijol y todo eso pero ahora a mí solo me toca mirar no va a llevar moras le voy a regalar moras no va a haber son gratis aproveche alguno de mis suscriptores si quiere elotes puede venir a agarrar son gratis podemos regalar frijoles tambien y pueden venir vayan mis suscriptores el que quiera frijol puede venir a agarrar frijol es gratis y miren el frijol nuevo vamos a mostrar ahi mi papi esta haciendo la coleccion miren todo lo que arranco ya a ustedes mi papi es rapido andar arrancando todo eso bueno familia hemos llegado al final de este video espero de que les haya gustado y nada mas decirles que gracias a cada uno de ustedes que siguen viendo mis videos dejando sus comentarios saluditos saluditos para niangela perez cuento para el tío chamba para hilda aventura para jose portillo enrique medrano a federico silva juan f rodriguez vamos a ver quien mas para luisito porque si no me van a regañar despues por no saludar tambien saluditos para el gordo para sandy para hermano juan el hermano tony y pues seguimos en un proximo video muchas bendiciones a cada uno de ustedes y pues nada mas seguir dandole las gracias a usted que sigue ahi pendiente de estar viendo mis videos tambien saluditos para rosa montenegro y pues muchas bendiciones cuídense mucho y hasta un proximo video gracias 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 gracias